Hola, buenas tardes, mi nombre es Noelia Valenzuela, soy alumna del Instituto San Fernando Rey de la carrera del profesorado en formación en bibliotecología y voy a compartir con ustedes una lectura que continuaré con el cuento de Laura de Betach Cuentos que no son cuentos, historias con leche, como invitada a nuestra querida biblioteca Eduardo Galeano Que duerma adentro, dijo la hija mayor, hace frío, que sí, que no, que cómo, que dónde Las cuestiones que Pepita durmió con la familia hasta que Ramón y los chicos le hicieron un techo con maderas y chapas De día, Pepa paseaba muy sí señoras con su color dulce de leche y sus manchas comiendo el pasto de calles y baldíos Y si se le cruzaba una planta con flores, nunca faltaba alguna doña Chola o algún don Florencio que fuera a quejarse porque Pepita le había almorzado las clavelinas o le había dejado un recuerdo redondo y oloroso en la puerta de entrada Ramón alambró el terreno y puso un portón en su casa para que Pepita no trajera dolores de cabeza Poco a poco la gente del barrio se hizo amiga de la vaca y la saludaba y le buscaba lugares para pastar y le comentaba los chismes como si fuera una hija más de doña Josefa Hasta Jacinto, el lindera que dormía en la siesta debajo del paraíso le contaba cosas de sus viajes por esos caminos de Dios y Pepita lo miraba interesada Zambullida vaya a saberse en qué pensamiento Repollo, el cantor, en las noches de verano guitarreaba y le cantaba a estas coplas Tengo una vaquita mansa la vaca más buena moza con el fondo de canela y manchas de mariposa Así, del invierno al verano entre cabelinas y coplas Pepita se escapó varias veces Varias veces los vecinos las trajeron con aplausos de todos Una de las tantas veces Pepita vino con novedades Estaba preñada Vaya a saber por qué campo se había encontrado con un toro Su panza lustrosa se había puesto gorda y Pepita caminaba con el tranco más lento Lo cierto es que un día nació una ternera y la vaca empezó a dar leche Mucha leche Don Ramón, que trabajaba en el puerto de Buenos Aires la ordeñaba todas las tardes al regreso del trabajo Era chaqueño y de chico había aprendido cosas de campos y vacas Ahora que Don Ramón ya no vivía en el Chaco era feliz de ordenear a Pepita mientras el sol se iba poniendo en el horizonte Después de pasarse todo el día todo el santo día en la gran ciudad Sacaba muchísima leche tanta que empezó a venderlas los vecinos Bueno, espero que les guste Pero ahora voy a compartir una información porque hoy lunes 18 de mayo es el día de la escarapela Entonces les voy a compartir curiosidades de la escarapela La escarapela fue utilizada por primera vez el 18 de mayo de 1810 por un grupo de damas en Buenos Aires que se reunirían con el coronel Saavedra Los colores habían sido adoptados por primera vez en 1806 durante las invasiones inglesas por los patricios la primera milicia urbana del río de la plata French no fue su creador Entre el 22 y 25 de mayo de 1810 se utilizaron para identificar a los que adherían a la revolución de mayo en esa época para saber bien quiénes éramos en realidad para tener colores En febrero de 1812 Belgrano pidió al triunvirato que se establezca el uso de la escarapela nacional celeste y blanca y el 18 de mayo de ese año fue instituida por decreto Bueno, espero que les haya servido la información en cuantito en unos días más a partir de la semana que viene nos vamos a volver a encontrar con nuevas lecturas Así que bueno no olviden de leer que el leer es importante y quiero decirles que juntos fuimos contra la lucha del COVID-19 por eso te pido por favor que te quedes en casa Un enorme abrazo virtual y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!